¿Estamos transmitiendo? Sí El más grosso Acá Nos vemos Bendiciones como siempre También te hay que Escuchame ¿Y el próximo evento? El próximo evento Tenemos la Frodo Win El 29 Pongámosle a todo Frodo El Frodo Concierto Vamos a Que vamos a hacer una marca Vamos a hacer El universo Frodo Para medio Me gusta el universo Frodo Vamos a hacer Hay que hacer algo con eso No vemos Bueno gente Como siempre Cuídense y amense mucho Nos vemos en la próxima Adiós Chau